Recordando a Gurdjieff. Libro primero, capítulo 13. Los únicos que no se habían ido a América con el señor Gurdjieff, aparte de los niños, los parientes de Gurdjieff y unos pocos americanos adultos, eran los mayores, casi todos rusos, los cuales no entraban en la categoría de alumnos. Yo no sabía por qué estaban allí. Según me parecía, podrían ser calificados de parásitos. Eran gente que en la práctica iba a remolque. Era difícil, casi imposible imaginar, que estuviesen interesados en alguna forma en la filosofía de Gurdjieff. Junto con su familia constituían lo que llamábamos simplemente los rusos. Parecían representar la Rusia, que ya no existía. Según entendí, en su mayoría habían escapado de Rusia con Gurdjieff y eran todos rusos blancos. Un remanente aislado de la civilización anterior y justificaban su existencia trabajando sin propósito aparente en cualquier tarea que se les diese a cambio de comida y alojamiento. Hacían la vida en privada, incluso durante los ajetreados veranos, leían periódicos rusos, discutían política rusa, se reunían para tomar el té por las tardes y las noches, vivían en el pasado como personas desplazadas, como si no se diesen cuenta del presente ni del futuro. Nuestro único contacto con ellos era en las comidas, en el baño turco y cuando participaban ocasionalmente en alguno de los proyectos de trabajo. Entre estos, entre comillas, refugiados, había un hombre notable, de unos 60 años, que se llamaba Razmilevich. Se distinguía de los, entre comillas, rusos, porque se entrometía constantemente en todo lo que ocurría. Era un tipo triste y terco, profeta de desastres, descontento con todo. Se quejaba siempre de todo, de la comida, de las condiciones en las que vivía. El agua no estaba nunca suficientemente caliente. No había suficiente combustible. El tiempo era demasiado frío o demasiado caluroso. La gente no era amistosa. El mundo se acercaba a su fin. De hecho, parecía ser capaz de transformar cualquier cosa, suceso o condición en una calamidad o, por lo menos, en un inminente desastre. Los niños, al estar llenos de energía y sin tener suficiente en lo que ocuparse durante los largos días de invierno, tomaron a Razmilevich como blanco de sus burlas. Todos imitábamos su amanegramiento y hacíamos lo que podíamos para que su vida fuese un largo y continuo infierno viviente. Cuando entraba al comedor, comenzábamos a quejarnos sobre la comida. Cuando intentaba leer su periódico ruso, nos inventábamos crisis políticas imaginarias. Reteníamos sus cartas cuando estábamos de turno en consejería, escondíamos sus periódicos, robábamos sus cigarrillos. Sus interminables quejas también irritaban a los demás rusos, quienes no sólo no hacían nada para refrenarnos, sino que sutilmente, y sin mencionar nunca su nombre directamente, nos aprobaban y animaban subresticiamente. No contentos con fastidiarle durante el día, comenzamos a quedarnos despiertos por la noche hasta que apagaba la luz de su dormitorio. Entonces nos reuníamos en el corredor de al lado de su puerta y hablábamos en voz alta, disfrazando nuestras voces a fin de que no nos reconociese. Comprensiblemente, y por desgracia, él no podía ignorar toda esta actividad, pues no le dejábamos en paz ni un momento. Irritado por nuestras excursiones nocturnas en los corredores, se quejaba en voz alta de nosotros durante las comidas. Nos llamaba demonios y amenazaba con castigarnos y juraba que nos ajustaría a las cuentas. Al ver que ningún adulto, ni siquiera Miss Madison, le tenía simpatía, nos sentimos animados y disfrutamos de sus reacciones. Tomamos, entre comillas, prestadas sus gafas, sin las cuales no podía leer. Cuando tendía su ropa para secar, la escondíamos y esperábamos con expectación a que apareciese y sus reacciones violentas y de frustración. Y disfrutábamos, lamentándonos al unísono con él cuando nos reñía. La tortura de Rasmilevich llegó a su clima y también a su fin cuando decidimos robarle su dentadura postiza. A menudo le imitábamos cuando comía. Tenía una manera de sorber a través de la dentadura que producía un chasquido en su boca. Imitábamos esta costumbre para el regocijo de la mayoría de los demás presentes. Había algo tan sinceramente pícaro en nuestro comportamiento lo que era difícil no participar en nuestro continuo y malicioso buen humor. Cuando el pobre Rasmilevich estaba presente en un grupo cualquiera, su mera presencia provocaba inevitablemente irresistibles y contagiosas risitas en los niños. Su aparición era suficiente motivo para provocar nuestra risa de forma irreflenable. Ya no recuerdo si me ofrecí voluntariamente para la misión de robar su dentadura o si fui elegido. Pero me acuerdo de que fue un proyecto bien planeado en grupo, aunque fui yo quien asumió la ejecución del robo. Con este fin, una noche me oculté en el corredor cerca de su habitación. Los otros cinco o seis niños comenzaron a hacer ruidos al lado de su puerta. Gemidos, soplaron peines envueltos en papel higiénico simulando que eran fantasmas y le llamaron por su nombre con lamentos que predecían su muerte inmediata, etc. Continuamos hasta que, tal como habíamos esperado, fue incapaz de contenerse y salió precipitadamente en la oscuridad vestido con su camisón, aullando con rabia y se lanzó en persecución del grupo por el pasillo. Esa fue mi ocasión. Entré rápidamente en la habitación, cogí la dentadura del vaso que estaba en su mesilla y salí corriendo. No habíamos planeado qué hacer con ella. No pensamos en quedarnos con ella para siempre. Después de largas deliberaciones, decidimos colgarla de la lámpara del comedor. Por supuesto, todos estuvimos presentes a la mañana siguiente mientras esperábamos con ansiedad a que apareciese, agitados y expectantes. Nadie pudo haber sido un mejor blanco para nuestras maquinaciones. Tal como esperábamos, él entró al comedor con la cara hundida en la boca por la ausencia de su dentadura. Era la encarnación de la ira frustrada. Nos atacó verbalmente y físicamente y el comedor se convirtió en un tumulto al perseguirnos alrededor de la mesa exigiendo a vos en cuello que le devolviésemos su dentadura. Incapaces de soportar por más tiempo el suspense y el regocijo, comenzamos a echar miradas hacia arriba, por encima de la mesa. Y Rashmilevich por fin se calmó, lo suficiente como para poder mirar y ver su dentadura colgada de la lámpara de gas. Se subió a la mesa, cogió su dentadura y se la puso, acompañado por un estruendo triunfante de nuestras carcajadas. Cuando se hubo sentado, nos dimos cuenta de que esta vez habíamos ido demasiado lejos. Conseguió desayunar con una cierta dignidad fría y silenciosa, aunque continuamos burlándonos de él de una forma más bien apagada. Nuestro interés se había disipado. Nos miraba con frialdad. Con un sentimiento que estaba más allá del odio. Su mirada era la de un animal herido. Sin embargo, no dejó las cosas como estaban. Llevó el asunto a Miss Madison, quien nos interrogó interminablemente hasta que por fin admití haber llevado a cabo el hurto. Todos recibieron puntos negativos en su lista negra, pero ella me comunicó que yo era el primero en la lista con un enorme margen de diferencia. Después de despedir a los otros niños me retuvo en su habitación para enumerar la lista de cosas que tenía en mi contra. No mantenía los establos lo suficientemente limpios. No barría el patio con regularidad. No quitaba el polvo de la habitación de Gurdjieff. El gallinero era un desastre general. Era descuidado respecto a mi propia habitación, mis ropas y mi aseo personal. Además, ella estaba segura de que yo era el cabecilla en todas las ofensas que se habían cometido en contra del pobre y viejo señor Rasmilevich. Como estábamos ya a principios de primavera y la vuelta de Gurdjieff de América era inminente, sí presté atención a sus palabras. Limpié los gallineros. Hice al menos unas pequeñas mejoras en la mayoría de mis tareas en general. Pero vivía aún, en algún modo, en ensueños y seguía postergando todo lo que podía. Cuando me enteré que Gurdjieff iba a llegar un día concreto, una mañana se nos dijo que llegaría aquel mismo día al prioré. Supervisé mis tareas y me quedé horrorizado. Me di cuenta de que me sería imposible hacerlo todo antes de que llegase. Me concentré en limpiar sus habitaciones a fondo, barrer el patio. Eran las tareas más visibles. Cuando oí que había llegado, en vez de dejar de trabajar, continué arriendo el patio, lleno de sentimientos de culpa, y no fui a recibirle como todos los demás. Para mi terror, él me mandó a llamar. Fui a unirme al grupo avergonzado, mientras esperaba un castigo inmediato a mis faltas. Pero él me abrazó calurosamente y me dijo que me había echado en falta. Y que ayudase a llevar su equipaje a su habitación y que le llevase café. Fue un alivio temporal, pero seguí temiendo lo que iba a venir. Continuará.